Los patagones Y hablemos del contiki La balsa que salió Exactamente, no le vendamos más cosas Bueno, eso Ibas a Valparaíso Bueno, viejo, hola gigante en Valparaíso Señor, vamos poniendo En el estadio Mira, oh, mira Eso, amiga mía, fue en agosto del 2011 Impresionante imagen en este microbus Que va pasando con gente Oye, mira, como que vea, vea Yo he soñado con cosas así Como que estoy, ¿sí o no? Como que uno está No sé, a diez cuadras del mar y lo mira Y de repente veis que se viene con todo Y tú estáis como de una casa, estás como con un amigo O en un auto en el micro Y viene y mira y ¡pah! y que van del cachotazo Yo tengo muchas veces el mismo sueño Y es como cordillera, o sea como Cerro, montaña Muy como la película 2012 cuando en el tío Se ve y agarra una ola y se... Por encima de la montaña No, es como montaña Y una carretera angosta, angosta, angosta Y mar Y veo como el mar se retira, se retira, se retira Y se levanta la ola Y cuando está encima mío me despierto Y me despierto, tía Oye... A nosotros nos pasó en las rocas por tonto Paseo familiar con mis dos hijas mayores Bajamos a las rocas para sacar una foto En una playa aquí en el litoral central Y de repente, yo escucho, yo estoy ahí Y me están sacando fotos a las cámaras chicas y todo Y de repente mi marido me dice ¡corran! Una ola Es que estábamos abajo, ¿cachai? Tuvimos que trepar esas rocas Y mi hija la más chica tenía como tres años Y yo alcanzaba ¡Qué peligro! Y mi marido la agarró así Y se comieron la ola Yo alcanzaba a arrancar con mi hija mayor Y mi marido la agarró a la chiquitita Y los pasó la ola por encima No tenían hambre Oye, a riesgo de que esa ola arrastra De que se los trague, claro A los niños de todas maneras Pero la tontera fue como se nos ocurrió Y yo veo tantas playas Como la gente baja a las rocas para tirarse un piquero Para verla en la cama Para tomarse un copil No lo hagan, no lo hagan Yo tengo una experiencia de hecho De acaso no me esquiva Pero me esquivaron unas marcas y unas cicatrices Y duraron muchos años Que sabéis que me gustó que me haya pasado Porque yo hasta ese entonces Como todo adolescente Uno piensa que a uno no le dan balas Así como que dicen ¡Pucha! Y si un día me atropellan ¡Ay! Así me hago como bolita Así como que voy rodando Y así Y comienzo a reaccionar Y siempre pensaba entre todos estos Catálogos de estupideces Que creía que nunca me iba a pasar nada Yo decía ¿Qué pasa si un día voy Y me agarro una ola? Muy fácil Uno se pone así como agachadito Así como medio condensado Y la ola pasa a través de mí Y yo logro mantener el centro y todo Estaba con unos amigos Llega la ola y vemos que estaban pegando Varias festeces Ya pues toma la ola Justo cuando explote por detrás de encima Que se ve así como Como estallando todo el agua Y nosotros ¡Vieee! Viejo Nos pasa a llevar Y por fin sentí Que te pegue una ola de esa magnitud Es como si te arrastraras Un trapo así Chiquitito El viento así Pero lejos No podía hacer nada Me tiró así Me traspajo Me saqué la creta Me rasqué las manos Y en las rocas No hay como evitarlo El azote con la cabeza Es lo que te mata Es peligro de muerte No mueres ahogado Mueres azotado Exactamente Ahora que me dicen Del tornado de Wynn Sí señor Tornado Wynn Wynn lo más grande Tornado Wynn señor Enero del 2011 ¡Mira! La gente está así Pero si aquí estas cosas no se dan Eso es como de Kansas en Estados Unidos ¡Qué bárbaro! Estos están en Chile Estos están buenos Estos están acá los más viejos Pasadito San Bernardo Exacto Exactamente Pasadito no Oye a todo eso Eso duró el video original Que nos vieron a vivir Al lado de Wynn Duraba como 15 minutos Oye y el se queda grande Y hasta que el tornado se va para el fondo No duró hile compadre Yo quiero alguna vez en mi vida Estar con esos meteorólogos Que andan cazando tornado en Estados Unidos En esos autos Cazar en el tornado Total Los Tick Hunters Yo quiero andar en esas camionetas gigantes Sí, y claro Y que están como llenas de balacos Como en la película O será el demonio atas maña No es el demonio atas maña No es el demonio atas maña, hombre No estás de vacaciones ¿Viste? ¿Viste, viste, viste, viste a Isle Magia? ¿Qué, qué, 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 qué pasó? Estaba Dorothy Dorothy Balón Dorothy Iba a salir, iba a salir con la vaca al lado Estaba el hombre de Ojalá Estaba Felipe ¿Usted vivió en Estados Unidos? He estado a largo periodo No sé, no te iría a conseguir, pero meses Sí Vaya ¿Por qué? ¿Qué necesitas? No porque, no, quería que me trajera alguna cosa, no No se, tiene como una cultura gringa En algunas cosas, Salfa ¿Quién? Salfa En el mismo momento está dando una conferencia en Madrid En Minnesota Y está con una Minnesota en Detroit En la Minnesota Excelente Memo ¿Qué decir Detroit es una ciudad? Minasota Atención Ya Porque Este fue otro ejemplo similar que te contaba Janine Memo Ya Cuando las personas De todo Chile vieron esta imagen y dijeron Fin del mundo Claro, bueno, no era el caso, fin del mundo No va, nunca ha ido Y de repente todos comenzaron a bajar el perfil Oiga, me van a disculpar Es que ahora Se sabe porque ahora hay cámaras que llegan hasta acá Pero eso siempre ha ocurrido Y ahí saltaron todos los de la cámara y dijeron ¿Saben qué? Va a tener el escándalo Si no saben qué está pasando Digan eso nomás O quédense callados Pero nosotros que hemos vivido toda nuestra vida ahí Eso jamás ha habido ocurrido Ah Trombas marinas en Chile Imagina, tú sabes que una tromba marina Es cuando Un tornado Así como hay tierra Con un poder tan grande Que ocurre al interior del océano Que succiona el agua del mar Y lo levanta en una columna Como en un edificio así como de 40 pisos ¿Qué? O sea, es lo mismo... Como y que están haciendo en Providencia el alto Ponte tú Exactamente de eso Pero de agua, de agua oceánica O sea, de mar Porque el viento toma el agua chino Y lo levanta Y la velocidad Y la velocidad, imagínate Y eso es Imagínate Por favor Mira, saca un poquito abajo para ver Toda la extensión Mira, te pasaste Imagínate 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 Cómo te puede golpear Una masa de agua A esta velocidad No, ahí sanaste Te destruye, te desintegra No, ahí por lo bajo Morió No, pero... Es como caer dentro de una lavadora Así Pero... Dentro de una lavadora pero... Gigante A la inepotencia Lo dijimos otra vez Pero así se forman también estas lluvias de peces Si usted ha visto la película Magnolia, por ejemplo Donde llueven ranas Porque muchas de estas trompas marinas Como... Funcionan como un... Como una aspiradora Succionan Succionan Se va pasando un cardume Se fuiste Y quedan ahí Y todo lo que sube tiene que caer Y pa' Y andá ya Y a quien no ha logrado explicar por qué un día llovieron cruces, flores y sangre Que se sepan Blue... Blue... Ah, vos no Un día... Usted no se imagina... Un día podríamos hablar de eso Usted sabe... Eh... Amigo de todos, Cristian Nachito Todos que... Eh... La cantidad de lluvias extrañas que se vienen datando Las últimas se vieron hace poco en la India Y creo que una en Argentina donde llovió sangre Ah... Y que nos pueden explicar qué... Qué pasó Lluve dos días Y... Y tomaron muestras Y claro, era hemoglobina Tenía compuesto glóbulos rojos Pero no... No supieron a saber decir por qué era De animal y humano Eh... Dijeron que una tromba marina había pasado por el banco de sangre ¿Ah? Dijeron que una tromba marina había pasado por el banco de sangre Exacto O la casa de Drácula Oye, podríamos hablar sobre las curiosas lluvias ¿Han llovido cruces? ¿Han llovido flores? ¿Han llovido ranitas chicas? No... Sí, señor Qué bárbaro Claro, o como cuando cayó el maná Es lo que alimentó al pueblo de Israel Como está en el Éxodo El libro quizás más importante El Pentateuco Sí, señor De los cinco libros que componen el Antiguo Testamento Que cuando no tenían que comer Eh... dentro del castigo que dio Porque esta falta de creencia Ante el rechazo de los demandamientos Y creando un... 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 Pecerro de oro Le dijeron... 40 años a vagar, se acabó Pero como Dios, eh... Aprieta pero no mata Dijeron ya, no teníamos que comer Dejó caer una sustancia blanquicina Que era como una especie de harina Que la gente la empezó a tostar y se la comía Cayó, eh... Alimento del cielo Enjambre sísmico Esto no Lo que vimos Fueron una serie de puntos álgidos climáticos Que afectaron a nuestro país durante el año pasado Pero el enjambre sísmico, obviamente Dentro del volcán... Laszlar 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 Porque digo Laszlar Que es de ahora Laszlar La alerta amarilla está de ahora Exactamente Alerta amarilla, ni más ni menos Viejo, no para Es una cadena de enjambre de sísmicos Imagínate como le pone Lamentablemente Lo único enjambre que van quedando son los sísmicos Exactamente Mira un juego real No te pasaste Como éramos pocos para yo, mi abuela, dicen por ahí Incendios, nieve en el norte Enjambre sísmico y ahora volcanes Exactamente Bueno, esto está ocurriendo ahora En estos momentos Como bien decía mi querido amigo Fuentes Ya hay alerta amarilla Exactamente La onema de Cretoya La onema de Cretoya La onema de Cretoya En una unidad de tiempo Bueno, te acuerdas que estuvimos viendo Eh... A todo esto, a ver Quiero que esto lo entiendan desde ya Eh... Oye... Empezó a correr un viento heavy Que rico el viento De la nada Pero bueno Que llegó la julia Que llegó la julia Hubo un récord notable De 76 temblores Sobre 4 o 5 puntos en la escala Richter Que superó el 2009 Que ya fue un récord en sí mismo Eh... En toda la historia De que existan registros De movimientos telúricos En la humanidad Solamente superó el año pasado Por eh... Unos 10 terremotos Más que el del 2009 Que hubo, digamos 80 Pero... Ya a la fecha La cantidad de temblores Que van más menos de esa magnitud Hoy Que llevamos ¿Cuántos? Unas pocas de días 7 días Van 38 ¿Qué? Como la mitad del año pasado Así que que se sepa más Los enjambres sísmicos Todo lo que tú quieras Oye... Pobre turismo de nuestro país Porque las Toros del Paine Con incendios San Pedro A la nama con temblores No, no, no... Se me cayó en el aire Con el secreto arriba Uff... ¿Cuántos años va a demorar eso En recuperar? Alto cariño para la familia Los brigadistas muertos Y cuántas vidas se han perdido Exactamente No, no... Las vidas humanas Y las vidas animales Que se han perdido también Estamos acumulando cosas Oiga, pero yo tengo una pregunta Dígame Perfecto Perfecto Sí, que nos dicen que se ha confirmado Bueno, fue confirmado Durante esta mañana ¿Qué pasó? Bueno, durante la tarde de ayer Son 7 ya las personas muertas Están muertos en el incendio Que afecta la novena región Oye, hay una... De hecho, tú sabes que la cantidad... A ver, yo fui un día a hacer una charla Para la gente de bomberos de Reñaga Oye, que gente preciosa, notable Todos unos sesgos Y hay unas cosas que yo ni siquiera sospechaba Del mundo de los bomberos Que ellos... Tú sabes que cuando mueren Por quemadura y todo Es producto de intentar apagar el fuego Porque por ejemplo Si es que hay una cierta temperatura Cuando está el incendio Ellos cuando se meten a apagarlo Por el hecho de ponerle agua Y extinguir el fuego El calor aumenta De 5 a 7 veces Y eso es lo que se quema Claro, porque el vapor Es mucho peor Que el calor del fuego en sí Entonces ellos tienen que andar preparados Porque ellos dicen Ya estoy aguantado el calor del fuego Pero cuando la apagan Y quedan en ese... Con todo ese estigma Así como... Es como poner la mano En la... En el agua hirviendo Cuando la tetera comienza A bullir Y comienza a tirar su vaporcito No dicen que algunas personas En algunas No aguantaban más Y se te sacaron un traje Porque eran súper cubiertos Y veían como en la tierra Se le pelaba así Pero así Pero a una velocidad inaudita Que fuerte, ¿verdad? Que es una de las formas más triste Y dolorosas de morir Los bomberos Que ellos mismos me decían ¿Saben qué? Ojalá nunca nos den un sueldo Porque... Mientras esto sea voluntario Se va a mantener El excelente nivel Que tenemos donde solamente Están las personas Que están comprometidas Y no nada más Total, viejo Le podemos contar a la gente Y a ver si usted Eduardo también me ayuda Que nuestras cordilleras Ambas cordilleras Son nuestra protección Si por supuesto Son barreras Son murallones naturales Que nos van a evitar Del viento sonda De Argentina Exacto De los estados climáticos Que suceden en Argentina Que son mucho más feroces Que los que nos hemos hablado Salfaremos también De las trombas marinas Y de la capa de ozono ¿Por qué no me ha hablado De la capa de ozono? ¡El hoyo! ¡El hoyo! ¡La capa de ozono! ¡Vemos! 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 Se está haciendo el hoyo Vamos a hablar del Vamos a hablar del Del debilitamiento De la capa de ozono Es un muy buen tema Porque de pronto Como que nos olvidamos Y resulta que Hay información que no se ha revelado Hay información que se está Conociendo La capa de ozono Es como las neuronas Cuando se murió O sea La recuperación Es como prácticamente imposible O sea No hay nada que hacer Y ese hoyo No solamente se sigue aumentando Sino que es como una especie Como decirlo De un mantito Que va por fuera de la Tierra Y que no se mueve Necesariamente Al mismo ritmo que apelera Y no se regenera No, no, no Cuesta mucho Digamos que primero era así O sea Y digamos que no es un hoyo así Por favor atención con esto No puede ser mejor explicado No es que esta sea la capa de ozono Y que antes estaba así Y de pronto se hizo un hoyo Es solamente que hay una parte Más debilitada Y esto va creciendo, creciendo, creciendo No es que tú digas Ah, el hoyo llega hasta ahí Por lo tanto yo estoy acá No, es el debilitamiento De la capa de ozono Que nos protege de la radiación Es a nivel global Que caen Que les cae directamente ¿Ya adivinen cuál Es el país más afectado por todos? Sí Muy bien señores Por supuesto Estamos ahí Un gran saludo A la gente de Angol Tremendamente afectada Por esta situación Hubo uno de los grandes personajes Llegados desde ese lugar Como Dasori Viejo El maestro Del descritamiento de Blu-Ray Oye